Esto es una producción de subterráneos.com.m Cine en la estación es un proyecto que se realiza en el coche de prensa que está ubicado en el andén número 4 de la primera sección del Museo Nacional de los Ferrocarriles en la 11 Norte 1005, centro de Puebla. Los viernes a las 6 de la tarde y los sábados de 1 a 4 de la tarde. El vagón de cine es mejor conocido como el coche de prensa porque tiene su larga historia. Primero fue un coche que se utilizó para capacitación de los trabajadores del ferrocarril pero en la campaña de Salinas de Gortari lo utilizaron como oficina de prensa y de ahí es que viene el nombre de coche de prensa. Pero bueno, ahorita lo estamos reivindicando, le estamos dando como una función totalmente diferente, una función que nos encanta. Desde el año pasado estamos impulsando este proyecto de Cine en la estación en coordinación con el colectivo subterráneo. Las colecciones no solamente deben conservarse, sino que también debemos promover su aprovechamiento social. Entonces para nosotros es eso, o sea, si es una pieza de colección, si la cuidamos y bueno, tú saben bien todos los que han estado aquí en el cine que bueno, pues hay ciertas reglas, no podemos subir comida, no podemos subir bebidas porque justo es eso, es una pieza de colección. Sin embargo, la estamos aprovechando para otro fin y ese es el sentido que nosotros le vemos también en términos de la valoración del patrimonio ferrocarrilero, que es también una oportunidad para que el público, además de disfrutar la película, pues pueda conocer esta maravillosa pieza y también su historia. Para realizar cada ciclo de cine, primero en subterráneos evaluamos las tendencias de cada mes. De acuerdo a estas, elegimos un tema. Posteriormente vamos con una población aledaña o relacionada con el Museo de los Ferrocarriles para preguntarles acerca de sus géneros cinematográficos preferidos. Cuando ellos ya nos hacen sus sugerencias, nosotros vamos con un especialista al que le presentamos esta información junto con las tendencias. Él nos sugiere películas para integrar el ciclo de cine. Nosotros armamos el ciclo, hacemos la sinopsis y posteriormente hacemos la colección. Y bueno, los invitamos a que vengan a vivir esta experiencia de ver una película dentro de un vagón de ferrocarril aquí a Cine La Estación. ¡Gracias! ¡Gracias!